Cada año, durante los primeros días del verano, una familia o un grupo de amigos se reúnen en el agua para pasear en lancha, nadar o flotar y alguien termina ahogándose. Los lagos y ríos de Oregon son refrescantes y divertidos, pero el agua merece respeto. La mayoría son frías todo el año. No importa si sabe nadar, el agua fría puede causar calambres musculares y provocar ahogamiento. Use un chaleco salvavidas cuando esté dentro y alrededor del agua. Permanecerá a flote, mantendrá la cabeza fuera del agua y será más fácil de detectar si se cae por la borda. Es importante que el chaleco salvavidas sea cómodo y pueda respirar con facilidad. El chaleco no debe elevarse por encima de las orejas al levantarlo de los hombros. Los niños pueden usar chalecos salvavidas, pero los padres deben dar el ejemplo y usar un chaleco salvavidas también. El ahogamiento se puede prevenir. The Oregon State Marine Board recomienda usar siempre un chaleco salvavidas. Para obtener más información sobre seguridad en el agua, visítenos en boat.oregon.gov.